Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras Regens 2 Estamos chicos en el mercado de invierno, hemos llegado al Ecuador de la temporada Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ver todos los jugadores que han salido en este mercado Que bueno, no son relevantes la verdad, los que han salido son jugadores que tenían que salir y ya está Ha salido Fischer, ya por fin, después de varias temporadas transferibles Tuvo una buena aparición en su momento, pero después de eso, perdió el potencial por cosas del juego Y ha acabado saliendo También Emilio Valverde, que tuvo un primer impacto muy positivo Jude Jackson, que era uno de los jugadores originales del equipo Y que bueno, pues evidentemente se ha visto sobrepasado por jóvenes con mayor potencial Y ya por aquí hay jugadores que importan menos, ¿no? Benson, no sé quién es Benson Para que veáis la importancia de este jugador, ni siquiera sé quién es Evaristo Palabas ha ido felido Nuestro portero suplente Buena cesión para él, entiendo Eriksson se va, jugador que llegó libre Se va a Odinese, también sobrepasado por jugadores con mejor potencial Liam Collins no sé quién es Blake Cooper, bueno, el joven este que al final pues tampoco tenía buen potencial Y se acaba yendo Valor y en la de los originales del club Y con esto, pues chicos Todas las salidas que ha habido en este mercado de invierno Que son bastantes Y que nos han dejado dinero Cuidado, porque es que igual nos podemos ir incluso al mercado, ¿eh? Porque aquí hay 30 millones Que incluso ajustando el presupuesto salarial Que esto no nos hace falta Ningún jugador va a cobrar tanto Son unos 30 millones Unos 30 millones más o menos Tenemos para fichar a algún jugador Cuidado, porque es que podemos ir al mercado No me parecería ninguna tontería ir al mercado Por hacer algún fichaje Que nos mejore el equipo de aquí al final de la temporada Es que no estaría nada mal A ver, y viendo el equipo así Así a simple vista Quizá lo más mejorable es la portería Es verdad que aquí está Wilson Que no tiene mucha media Pero es una zona en la que está Mercado Está Jacobs, está Vivian, está también Birch Hay nivel ahí Pero un portero, tío Un portero Y la cosa es que hay porteros también, claro La cosa es que hay un portero por aquí Que es el Rien de Jandanovic Está en unos 34 de valor Y aquí me dice que lo podría fichar por unos 34 Es que claro, cuidado Es que un fichaje así sería bastante top Porque para fichar arriba Burdín, que es el Rien de Riberias Acaba de fichar por el Athletic Club Podría ficharlo yo igualmente Aunque haya fichado ahora mismo por el Athletic Club Puedo ficharlo yo también Después está por aquí el de Alexis También está en ese rango de precio que podemos pagar Está este que es el de Joaquín Si no me equivoco También podríamos ficharlo Sí, por dinero Por dinero podemos fichar a varios Por dinero hay varios que podrían venir al equipo Pero quizá lo mejor sería un portero Coen, ¿qué potencial tiene? Coen tiene joven promesa Coen tiene joven promesa Es que Coen tiene joven promesa Que no está nada mal Claro Y la posición de portero es una posición complicada Si yo fichaba a un portero A Coen lo tendría que ceder Casi seguro Porque si no va a perder potencial Está ahí el tema para debate Está el tema para debate, chicos Otra opción es quedarme con el dinero No gastarlo Y ya, cuando comience la siguiente temporada En directo Decir, oye, pues podemos fichar a este Al otro, al no sé quién Podríamos hacer eso No soy partidario De fichar en invierno Pero es cierto que, claro Es que se puede mejorar el equipo, claramente Y tenemos dinero Y tenemos dinero Pero bueno, no sé Los suplentes quedan más o menos así, ¿vale? Queda como un López en la portería Que no va a jugar absolutamente nada Queda Joan Velázquez Que tenía buen potencial Pero claro Se quedó en el equipo Yo creo que este jugador Ha perdido potencial, sinceramente Después en el centro del campo Carpenter, que es más atacante Que centrocampista McFaden en la media punta Y Diez Sería otra alternativa arriba Pero Diez tampoco es un buen jugador Es un jugador que está transferible No sé, vamos a ir viendo Vamos a ir viendo lo primero El juvenil Porque en el juvenil Habrá jugadores que podamos subir ya Por ejemplo Raúl Aguilar Mira, Raúl Aguilar Lo vamos a subir ya Iván Pascual Lo vamos a subir ya Samuel Moyano Y Juan Carlos Ramos Vamos a subir a todos estos Vamos a subir a todos estos Venga, vamos a empezar Con jugadores que tienen Más de 60 de media Y que por tanto Están ya para Para subir al primer equipo Después tenemos por aquí también A A este de aquí Yago Merino Tiene 18 años Pero es verdad que de potencial Lo va a regular Tampoco tiene muy buena media Ahora mismo Si se quiere ir Que se vaya la verdad No voy a subirlo No, no voy a subirlo Si se quiere ir Ahí tiene la puerta Vale, hemos subido a estos Y vamos a aprovechar Para mandar al ojeador ¿No? Vamos a mandar al ojeador de vuelta ¿Dónde lo podemos mandar, tío? Eh ¿Dónde lo podríamos mandar? Estoy pensando un poco En la plantilla Eh ¿Por dónde podríamos tirar El ojeador, tío? Español Ya hemos visto unos cuantos ¿Brasil o qué? Brasil ¿Nos traemos unos brasileños? Vamos a traernos unos brasileños Chicos Vamos a traernos unos brasileños Aquí para la cantera Para seguir Sacando jóvenes promesas Que puedan llegar al primer equipo Vale Pues Visto esto Vamos a ver De los que acabo de subir Quienes son buenos Quienes no sirven Quienes no nos sirven Para nada Porque he subido unos cuantos Tú eres uno Raúl Aguilar Vale, Raúl Aguilar en venta Ok Grande Raúl Aguilar Grande Raúl Aguilar Iván Pascual Demuestra gran potencial Bueno, ya es algo mejor ¿Lo ponemos cedible? Sí, yo creo que lo vamos a poner cedible ¿No? Porque sería como el quinto atacante O algo así Sí, yo creo que lo mejor es Que sea cedible Samuel Moyano Lleva en el club de 2025 Vale, pues también a la venta Juan Carlos Ramos Lleva en el club de 2025 Vale, pues también a la venta ¿He subido a cuatro Y solo uno va a tener buen potencial? Efectivamente Así es Pues nada Pues si conseguimos vender A estos que acabo de subir Bien, que no Pues perderán potencial Tendrán menos valor Y los vendremos más baratos En un futuro No queda otra Chicos Estamos en el mercado de invierno Para que aquí siga habiendo partidos Y... ¿Y qué partidos? ¿Y qué partidos? Chelsea-Manchester City Seguidos Y una semana después La FA Cup A ver cómo ajustamos esto ¿El Chelsea con cinco? Nosotros con cinco también Lo que pasa es que el Chelsea Por lo que sea Por lo que sea es mejor equipo Por lo que sea es Chelsea Pues es el mejor equipo que el nuestro Vale, vamos a poner a Birch en punta Porque es un jugador que ha funcionado muy bien En este tipo de partidos Y... Y yo no sé si voy a tocar nada más Yo creo que... Birch en punta Y para adelante Voy a quitar a Ledesma de aquí Y Ledesma no va a jugar Carpenter no creo tampoco Pero puede ser una buena alternativa Tenerlo por ahí En instrucciones Vamos a darle libertad a Jacobs Vamos a darle libertad absoluta a Jacobs Vamos a darle libertad absoluta a Jacobs Y... Y que sea referencia Jacobs que sea referencia Tío Vamos a dejarlo así Y... Yo creo que ya estaría Chicos Nos vamos a enfrentar a Chelsea Eh... Viene la madriguera Y ya está Y viene la madriguera Y viene la madriguera Chelsea Ríos 2 En Stamford Bridge Primer partido De la segunda vuelta No me lo puedo creer Ha cortado un balón Viven y le ha caído El rechazo a Mbappé Dí Acante Venga Joder La saca Mendy Creo que el resultado Es injusto Lo hemos tirado más que el Chelsea Y ha metido gol En una jugada En la que Ha cortado Viven un pase Y se le ha ido el balón Y le ha caído a Mbappé Solo Es que vaya suerte Tío La ha sacado Mendy Tío Qué bien está Qué bien está Viven Viven Tendría que haberla cruzado Tendría que haberla cruzado Tío Tú Qué injusto es esto a veces Qué injusto es el fútbol a veces Tío Qué injusto es el fútbol Deberíamos estar Como mínimo empate Qué injusto es el fútbol a veces Hemos tirado el doble Y el Chelsea Qué injusto es a veces El primer gol Lo han metido De un rebote Que les ha caído Segundo ha sido Buen gol de Pulisic Pero Pero tío Hemos tenido dos ocasiones Para hacer algún gol Y para llevarnos esto Tío Qué pena Qué pena Qué pena Porque ha sido un muy buen partido Qué pena Porque ha sido un muy buen partido Pero bueno Viven su 83 de media Y qué pasa Ya se ha estancado aquí 100 semanas para volver a subir Se ha estancado ya este Aquí En En 83 de media Vale Vale Supongo que Lo tendremos en cuenta A ver qué pasa Me alegro que hayas decidido Traspasarme a otro club Sí, claro Es que te he subido al primer equipo Y he visto que eras malísimo Lo mismo aplica para el resto Solo hay uno que se salva Que se salva Gracias por volver a incluirme En el equipo Mercado Tranquilo, hijo Tranquilo No ha jugado este partido Por cierto Vni finaliza su contrato Roberto Uribe No sé quién eres Yo he hecho revisión del filial Y no he visto que hubiese Ningún otro jugador En condiciones de subir al primer equipo Vale, chicos Después de enfrentarnos a Chelsea Y de perder De forma bastante injusta Toca enfrentarse al Manchester City Vamos a hacer lo que podamos Veremos más de Birch Sí, vamos a ver más de Birch Que ha estado bien antes Pero no ha conseguido el gol Ha estado bien antes Pero no ha conseguido el gol Bueno Birch va a repetir Y vamos a ver Bueno, o no, ¿eh? Porque, claro Ha habido poco tiempo de descanso Entre un partido y otro Eh... Hostia, pues estamos muy bien, ¿eh? Hemos jugado hace dos días Y está el equipo muy bien Está el equipo Demasiado bien, quizá Es que quizá os diría Que está demasiado bien el equipo Bueno, Jacobs Jacobs lo liberamos En tareas defensivas Como hemos hecho antes Creo que ha estado bien Y a Viven A Viven lo vamos a quitar Vamos a poner a Wilson Voy a poner a Wilson Vamos a poner a Ledesma También por Longo Por mover un poquito el equipo Vamos a poner a Gabilan Por Rodgers Incluso voy a meter a Rodgers De central Vamos a meter a Rodgers De central Antes que a Ledesma Ruiz antes ha estado Bastante bien Lo que pasa es que Yo no estoy entendiendo Una cosa Ah, que joder Que Ruiz es el que tengo Liberado en ataque No, no, no Claro No, no Libérame a Kovac Libérame a Kovac En ataque Y déjame a Ruiz A ver, realmente Lo que tengo que hacer Es cambiar las instrucciones Es que antes Ruiz Estaba como Subiendo mucho Y generando mucho Y la verdad El despliegue físico En el partido anterior De Ruiz Ha sido espectacular Pero vamos a dejarlo Que se quede más atrás Porque por este lado Es Jacobs el que está libre Que Ruiz apoye por este lado En defensa Y que se suelte Kovac Que ofensivamente Es mejor jugador De hecho Ofensivamente Y prácticamente en todo Quitando un poco en defensa Es mejor jugador en todo Birch en punta Porque me parece Un jugador bastante más útil En este tipo de partidos Que Mercado Y yo creo que No voy a tocar mucho más Carpenter Carpenter me lo llevo Carpenter me lo llevo Quizá le doy minutos después No sé Dependiendo de cómo esté el partido Ya veremos Qué hacemos Juegos en casa chicos En el Conor White Stadium Contra el Manchester City Viene un poco cansado el City Pero joder Es el City Viene un poco cansado Pero es el Manchester City Lo bueno normal Es que perdamos Pero chicos Vamos a ir a por un empate Busquemos el empate Busquemos el milagro de Birch Otra vez No tío Va buena jugada El City Buena combinación Del City Igual de favor Pero bueno Descanso No hemos conseguido Llegar nosotros El City Tampoco ha llegado mucho Pero ha hecho una buena jugada Ha marcado gol Y nos está ganando el partido Podremos empatar Habría que llegar alguna vez Para poder empatar Qué bien está Qué bien está Vamos Qué jugadón Qué jugadón Entre Jacobs y Birch Pero qué Pero es que se ha enviado A la defensa del City Ojo puede ser la última Ojo puede ser la última Viene Kovac Es el 90 Balón para el Carpenter Carpenter de centro Lo tapa una vez Sigue la jugada Disparo rechazado De nuevo Carpenter Dentro del área Busca al Kovac Es No sé quién es el 17 La Roldán Ha perdido el balón Chicos Va a acabar el partido Pero hemos empatado Al Manchester City Y ya eso Es motivo de alegría De orgullo De este equipo Vamos a ganar La Liga del Orgullo No como el Barça La Liga del Orgullo Vamos a ganar nosotros Uff Vale Buen empate contra el City Buen empate contra el Manchester City Muy bien Muy bien Muy bien La táctica Dando resultados Chicos Dando resultados Nuestra táctica Como debe ser Buena victoria Que nos deja Pues en la mitad Bajada La mitad Bajada De la tabla Pero yo creo que Con margen Respecto al descenso Tenemos oferta Por Iván Pascual De cesión Vale Este jugador Venga así Creo que este es el único Que había puesto cedible Así que Venga le buscamos una cesión A Iván Pascual Interés por no sé quién Por no sé cuánto A ver a ver a ver Por Ozdemir No sé quién es Ozdemir Iván Pascual Cesión de corto plazo Aceptamos Informe sobre Lucas Rey ¿Quién es Lucas Rey? Medio centro Que no me interesa demasiado Y Albert Riveros Delantero Que tampoco me interesa demasiado Algo más Parece que no Partido contra el Preston North End He estado pensando Lo del fichaje Mira yo creo que No vamos a reservar el dinero ¿Por qué? Porque la próxima temporada Van a aparecer regens nuevos Y yo que sé Igual aparece alguno Que nos interese más Que los que podemos fichar ahora Así que esperaremos Esperaremos con el fichaje Porque total ¿Qué nos va a cambiar? Un fichaje en media temporada Yo creo que no nos va a cambiar nada Nos va a cambiar Que el próximo verano Con este presupuesto Que tenemos ahora Estos 30 millones Más lo que nos den Hagamos Varios fichajes Eso sí nos va a cambiar Pero un fichaje ahora A mitad de temporada Yo creo que no nos va a cambiar Gran cosa Bueno chicos Hemos Empatado el City Hemos perdido contra el Chelsea Tenemos ahora Partido contra el Preston North End En la Copa La FA Cup Hombre aquí Es un equipo De una división inferior Primero Vamos a jugar en 4-3-3 Aquí no va a haber No va a haber cosas raras No voy a poner a López Porque es que no tiene ningún sentido Este portero es que no me interesa Lo más mínimo Pero si vamos a poner A varios jugadores Suplentes Jackson Bueno es que Jackson No sé si deciros Que es suplente Es que Jackson Bueno Vamos a poner a Jackson Y a Ledesma Vamos a poner A Roldán en el medio Tampoco tengo tantos suplentes Voy a dejar a Gavilán Voy a dejar a Gavilán Porque bueno Gavilán y Pinto Voy a poner a Gavilán y a Pinto Como laterales Porque son los que menos Están jugando Creo Aunque Carpenter Los laterales Más o menos Estaban jugando El mismo número de partidos Carpenter por supuesto Tiene que entrar Jacobs Yo no sé si es el primer partido Que voy a jugar sin Jacobs Si no es el primero Cerca debe estar Vamos a poner a Riveros Y me queda Me queda un hueco por aquí Podría quitar a Viven Podríamos poner a Pascual Que es el que acabo de subir Del filial Y que es de los pocos Que tiene buen potencial Y después está el tema McFaden Obre a McFaden Yo creo que hay que ponerlo También a jugar Vamos a forzar un poquito Vamos a forzar un poquito Metiendo a Carpenter de medio centro Y a McFaden de media punta Vamos a hacer esto ¿Vale? Porque McFaden de extremo Es casi lo mismo que Es casi lo mismo que de media punta Y es bastante más lento Que Riveros Así que mejor así Mejor así Vale Yo creo que está bien Yo creo que está bien así ¿Se nos queda alguien Con potencial fuera? No Realmente no Viven A ver Y ahora el banquillo Hombre Para el banquillo Yo creo que debemos tener Jugadores de calidad Por si acaso Por si acaso Vamos a dejar preparados A Jacobs Viven A Birch También a Kovac Rogers Rogers Perdón Y Menezes Vamos a dejarlo así El banquillo Y venga Yo creo que estamos Yo creo que estamos bien ¿No? Yo creo que estamos bien Para enfrentarnos al Preston North End A ver Joder No sé en qué división está esta gente Vamos Que nosotros a día de hoy Somos ya equipo de Premier League Deberíamos ganar de sobra Con estos Con estos jugadores El partido Vamos a por la victoria A avanzar en la FA Cup Y bueno Cuanto más avancemos en la FA Cup Más partidos para los suplentes Menos quejas Me marca el Preston North End Yo estoy flipando Me ha marcado el rebote Pero me ha marcado Estoy flipando Esto ahora mismo es La mayor humillación De toda la serie Así os lo digo ¡Vamos! Gol de Carpenter Golazo de Carpenter además A pase de McFaden Empatamos ya La tontería esta ¡Vamos! Buena jugada de Pascual Ojo Pascual Debutando buena jugada Y el centro que Se lo ha metido en propia ¡Qué golazo metido Carpenter! Bueno, bueno, bueno Carpenter luciéndose hoy ¡Vamos! Buena esta de Carpenter Con Riveros El centro para Nacho Mercado Y el 1-4 Esto ya tiene más sentido Se la ha comido Nuestro amigo Ledesma Se la ha comido enterita 2-4 Pues 2-4 Chicos Termina esto Bien Bien Ha estado Realmente bien Ese doblete de Carpenter Muy bueno Muy buenos goles De Carpenter Mercado también Dejando su sello Y nada Pues Oye Un partido que parecía Al descanso Que se podía complicar Pero no No Hemos rectificado El equipo ha mejorado La segunda parte Y hemos ganado Mafeiden Hablándome del cambio De posición Bueno Mafeiden Claro Es que tengo ya Dos delanteros En primer nivel Respecto a ti Y claro Como comprenderás No te voy a poner a ti A jugar en un partido De titular Por mucha copa que sea Vale Voy a guardar la partida Porque estoy viendo Pago de la cláusula De rescisión De Coen Espero que sea De los últimos Que quedan con cláusula Porque ya en el mercado De verano Tuvimos que renovar Un montón de jugadores Por este tema Vale Puede tener que renovarlo Con subida salarial Por supuesto Quitándole la cláusula Y le intentaremos Aumentar el contrato Tienen 4 años y medio De contrato Si le podemos aumentar algo Perfecto Pero sobre todo Lo importante va a ser La subida salarial Aviso El rol El menor que pueda Importante Me parece bien No ha ampliado Bueno ya que renovamos Ampliamos un añito Venga ampliamos un añito No queremos cláusula Y no quiere cobrar Mucho 5500 Teniendo en cuenta Lo que están cobrando Algunos jugadores De la plantilla Es un sueldo bastante bajo Los que suben de la cantera Te piden sueldos más bajos Tío Y yo que me alegro Tomas Coen Renovado chicos Por un añito más Y lo importante También Que le he quitado la cláusula Claro Y evitamos que se vaya No sé ni quién es Quién quiere pagar El Borussia Mönchengladbach Lo quería fichar El Borussia Mönchengladbach Bueno Y van Pascual Cedido Se lo ha cedido El chaval este Recién subido de la cantera Bueno Yo creo que es lo mejor Yo creo que es lo mejor Que se lo haya cedido Yo creo que sí Por aquí ¿Quién es este? Cayo Valves No sé Voy a ojearlo Cada vez que aparecen jugadores Por aquí Que lleven jugadores por aquí No Digo Venga Vamos a ojearlos No está de más Tenerlos ojearlos Tenerlos ojeados No son buenos No son buenos Pero bueno Así nos aseguramos De que no son buenos Oye ¿Hay alguno libre De estos? Bueno Está libre El mítico Joan Maldonado Está libre Lio Kosche Está libre Taner Simsek Medio derecho Turco Que tiene 70 de media Me podría traer Este tío Perfectamente Podría fichar A este jugador Podríamos fichar A este jugador Han salido jugadores Arriba Podría ficharlo Y en lugar de Que 10 Sea el quinto Sexto atacante Lo que sea Pues tenemos a este No está No está tan mal Voy a intentar ficharlo Voy a intentar ficharlo Yo creo que sí Este ¿De quién era Riyan? Este No tengo ni idea ¿De quién era Riyan? ¿De quién era Riyan? Este jugador Tío Eh Buf Medio derecho Y Pideocentro ofensivo Turco No 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 me viene No me viene a mí De dónde sale este señor Voy a mirarlo A ver Position Right midfielder Que inglés Eh De Turquí De Turquí Turquí Medio derecho MCO De Turquí Pues igual no es tan bueno Igual no es tan bueno Pero bueno Si lo ficho libre Tiene 2 millones y pico De valor No me pide mucho sueldo Igual por ahí Si me convence Lo fichamos Media temporada aquí Y en verano lo vendemos Os convence la idea De hecho mirad Tiene 2 millones y pico de valor El sueldo El sueldo Uff No pide un sueldo Precisamente bajo Pero Vamos a tocarlo un poquito Venga En principio este es el reyende E.Karaka ¿Es de qué? FKM Karaka A ver De hecho vamos a buscar a Karaka A ver si Eh A ver si estoy acertando yo con el reyende Pero vamos Me da a mí que sí Sí Se llama Como he dicho FKM Karaka Este señor Es el reyende FKM Karaka A ver FKM Karaka No parece Un gran jugador a priori Tiene 74 de media Pero Chicos Si este tío a mí me viene libre Tiene 2 y pico de valor Me viene a cubrir una posición Que bueno Va a echar una mano Va a ayudar Va a ayudar un poco Y además Eh Bueno es que es eso Viene por media temporada Y lo podremos vender en Lo podremos vender El próximo verano Y ya está Viene libre Viene libre No me ha costado nada el traspaso Y el sueldo Cuando se venda Pues el sueldo deja de existir Me parece Me parece una incorporación interesante Me apetecía fichar tío Me apetecía fichar en el mercado de invierno Y bueno No ha sido ningún fichaje pagando traspaso Pero Nos traemos a este A este jugador Vale Y ahora me queda ver la posición del jugador Podría ser incluso medio centro Es verdad que atributos defensivos No va muy allá Pero podría ser medio centro A ver Parece que donde mejor se adapta Es la media punta De medio derecho no lo voy a dejar Porque no tengo en mi plantilla La posición de medio derecho Quitando que alguna vez De forma puntual En la madriguera Pues sea medio derecho Soy medio izquierdo Pero bueno Lo entrenamos como media punta Y bueno Ya iremos viendo Donde Donde encontramos Encaje a este A este jugador Llevamos hoy Tres partidos Más o menos de tiempo Estamos ahí Vamos a ver también El de Manchester United Vamos a ver ya también El de Manchester United Sí Sí Vamos a ver Demasi seguramente chicos Con nuestra famosa táctica De la madriguera Descontento viven Pues no estés más descontento Que vas a jugar en este partido Chicos Instrucciones Jacobs Libertad para él Y aquí Esto lo tengo que cambiar desde fuera Esto lo tengo que cambiar desde fuera Para que se quede guardado Pero bueno De momento sería algo así De hecho no Mira de hecho vamos a hacer una cosa Porque el partido de antes ha pasado Claro Si yo dejo que se quede atrás este Este no avanza Porque Jacobs va a estar más arriba Aunque lo veáis aquí Jacobs realmente va a quedar siempre más arriba Entonces vamos a poner a Kovac en este lado A Kovacs En este lado Y desde ahí va a iniciar los ataques Y creo que eso sí va a funcionar Bastante, bastante mejor Insisto con el Rogers Central Voy a insistir con el Rogers Central Y Gavirante Carrilero Me convence más esta disposición Y con todo dicho Todo visto Pero vamos al lío chicos Rogers 2 Manchester United En el Connor White Stadium A buscar la épica Como contra el City ¿Por dónde ha entrado ese balón? Se lo ha comido Cohen Nada que hacer en este partido Nada que hacer en este partido A ver Si ya me vais a marcar hasta de rebote Tío ¿Qué quieres que te diga? Si ya era buscar la épica Empatar Partiendo de un 0-0 Imaginaos ese es un 0-3 Esto está Esto está muerto De hecho mira Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a gastar los tres cambios ¿Vale? Simplemente Porque jueguen tres jugadores más Se me había olvidado poner a Virch Por cierto Vamos a gastar los cambios Como digo Por gastarlos Que se hagan los cambios Cambios hechos Y vamos al resultado Oye pues nos ha ido mejor En la simulación rápida ¿No? Nos ha ido mejor En la simulación rápida De la segunda parte Marcado un gol Wilson Y hemos acabado 1-3 Yo creo que si hubiese Nos ha ido en visual Esto habría acabado Con un resultado más gordo A nuestro Nuestra contra Por supuesto Un 0-4 Un 0-5 Bueno Bueno Pues así ha acabado el tema Tenemos una oferta Ahora por Tyler Knight Y con esto vamos a dejarlo Dice ahí hasta 1.600 Y ofrece 1.650 No me lo pienso Pa' tu casa Chao 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 Avanzo un par de días A ver alguna cosita Algún tema Carpenter ¿Qué pasa? ¿Qué quieres jugar el próximo partido? Pues lo veremos eso En el próximo episodio Chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao No me lo hará 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 ¡Gracias!